Buenas queridos amigos, aprovechen ahora que es día de Halloween para que compren estas calabacitas pequeñitas que son muy buenas para ponérselas a nuestra Ochun, sus 5, a Changó, sus 6 calabazas, aunque usted no tenga Obara Oche, o aunque usted no tenga Obara Mey, o donde haya nacido el Otun de la calabaza, aunque usted no lo tenga y si es hijo de Changó, siempre es bueno tenerle a Changó, siempre es bueno tenerle sus 6 calabazas, a Ochun sus 5 calabazas y donde sacó Obara Mey, dependiendo del Oricha, pero si usted no tiene ninguna religión yoruba y usted quiere hacerle un pedido a Ochun mediante la calabaza, usted va a coger una calabacita, va a abrir permiso en nombre de Lotumare, mi ángel de guardia con el permiso es el espíritu de la calabaza, porque dentro de la calabaza vive un espíritu, vamos a honrar ese espíritu vamos a pedirle permiso y vamos a darle el bajo, vamos a hablar dentro de esa calabaza vamos a pegar nuestra boquita dentro de esa calabaza y si tiene el signo Obara Mey y mejor habla dentro de esa calabaza y vas a pedir lo que tú quieres ahí, si es en ayuna mucho mejor vamos a pedirle a Ochun, da igual que no tenga Ochun coronado, que no tenga la religión yoruba que usted quiera pedirle a Ochun, los Orichas son energía de manifestación de la naturaleza por lo tanto son espíritu y usted puede invocarlo sin tenerlo por lo tanto, usted le quiere pedir un deseo a Ochun y si es de amor mucho mejor aunque ella te puede corresponder en todos tus pedidos vamos a coger Oñi, que es la miel en nuestra religión yoruba vamos a llenar la calabaza de miel, es decir, necesitamos un frasco de miel más grande que este pero yo lo que estoy es haciendo un simulacro vamos a suponer que llené la calabaza cogí un triángulo, un triángulo dorado, así como este vamos a escribir nuestro pedido de la parte de atrás no tiene que ser un triángulo, usted puede coger un papel de traza y vas a escribir sus pedidos así mismo, sus pedidos de la parte de atrás va a escribir sus pedidos y le vas a pedir a la Caridad de Ochun o a la Caridad del Cobre yo le sugiero que sea Ochun y vamos a escribir, vamos a poner el papel en forma de triángulo no es obligatorio tenerlo así en forma de triángulo no es obligatorio, usted lo puede hacer normal, común y corriente en un papel de traza ok, entonces una vez que le hayamos pedido nuestro deseo tenemos que encenderle dos velas a los lados una aquí, otra aquí y ponerlo todo en un plato yo como estoy haciendo el ritual rápido, pues no me ha dado tiempo pero ponerlo en un plato, si es amarillo muchísimo mejor dos velas de cada lado, una aquí y otra aquí vamos a velar los cinco días, vamos a tapar nuestro pedido y ya con ese pedido vamos a pedirle a Ochun que nos dé, que nos ayude a liberarnos que nos ayude con ese deseo que le hemos pedido y colorín colorado, este cuento se ha acabado la llave es para darle un poco de decoración pero nada más, amigo, cinco días, a los cinco días al río, no la tires, a los orichán no se le tiran las cosas repito, si usted no pertenece a la religión yoruba no sabe quién es Ochun, busca en información si no, escríbeme a mi correo lmlu7.com y se le explicará quién es Ochun en la religión yoruba en mi canal está todas esas explicaciones de todas maneras, si tienes duda al correo, ya lo sabes es importante que cuando le pidas al orichón esté vestida del color de rosa que simboliza el femenino el amarillo el naranja son símbolos de la prosperidad pero no solamente para prosperar en el dinero sino para prosperar en nuestros deseos y nuestros objetivos por lo tanto, con miel pídele su deseo Ochun de amor, de corazón como decimos los religiosos en nuestra religión yoruba pídalo Ochun cinco días y dígalo Ochun que usted necesita que le abra las puertas en el deseo que le ha pedido y dígale lo que usted le va a dar que le vas a hacer un ochinchín que le vas a poner cinco girasoles que le vas a poner una tarta bien linda no sé, lo que sea pero tiene que cumplir con lo que usted le promete escríbele un papel para que no se le olvide déjelo en la nevera le prometí estos Ochun si me cumplía lo otro esta calabaza si tiene que estar adornada si quiere de rosas de flores de girasoles al lado todo lo que se pone con ética con mucho amor da buenos resultados amigo no se olvide esta obra es muy buena todo es muy bueno todo está en la mente siempre y cuando usted sea positivo tenga seguridad en lo que usted está pidiendo sin esperar resultados de que todo va a salir bien eso es el buen resultado que tiene un religioso o un espiritista o cualquiera que pueda pedir un deseo cualquiera puede pedirle a Ochun a Changó en la religión yoruba de los orichá porque son manifestaciones de la naturaleza son los orichá son energía de manifestación de la naturaleza el que no lo tenga coronado y el que no tenga Ochun no pasa re no pasa nada puede invocarlo y ella le va a ayudar en sus pedidos aprovechen ahora que ahora es Halloween para que tengan esta calabaza comprenla tenganla ahí en casa que estas calabacitas son muy 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 buenas y con el tallito este el tallo este que hacemos 5 días la llevamos a un río que no tiene río pues llévalo a un jardín donde haya muchas 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 flores hay veces que paseamos por ahí damos vuelta caminamos y vemos esos jardines llenos de flores pues ahí la ponemos con simulacro así cuando cae el atardecer que nadie nos vea la dejamos allí en una jabita no quítala de la bolsita de plástico y la pones de todas maneras en las flores los bichitos se van a comer las flores y estamos ayudando a nuestra biófera estamos ayudando a nuestra a nuestra naturaleza no dejando las cosas por ahí tiradas en mal estado tenemos que tener conciencia de saber que para eso está el monte está el campo para darle camino a las cosas y las cosas queden con ética y podemos progresar en nuestra religión amigo recuérdate si tú quieres pedirle algo chung aquí está con esta calabaza solamente miel usted escribe sus pedidos porque recuérdese que cuando usted pide está elevando su deseo a una alta vibración y por eso se dan las cosas porque lo estamos elevando a través de nuestros pedidos sea segura y seguro de sí mismo para que las cosas lleguen a buen puerto sea positivo piense en lo que quiere no en lo que no quiere olvídese del pasado luche por lo que quiere sea perseverante y verá que lo va a lograr haga muchas brujas y muchas brujas y todos los días todos los días cánsate tú verás que cuando tú hagas muchas brujas y se te da porque estás elevando tu deseo a otra alta vibración a una brujas y hoy a otra mañana a otra pasado a la semana que viene una pero hazlo con fe hazlo con fervor con deseo con emoción porque la emoción es lo que hace que las energías vengan a ti y tu mente sea positiva levántense de esa cama deje de estar triste deje de quejarse luche por lo que quiere deje de obsesionarse porque hay personas que están obsesionadas por la religión con el espiritismo con los rituales la obsesión no es buena no creas paranoia que si no que si no me resuelve esto pues voy a hacer lo otro y lo mismo van para casa de Juan que para casa de María que para casa de José y ya no saben en qué dividirse y les sale todo mal porque no saben para dónde se van a tirar y es que no tienen fe en sí mismo y si no tienen fe en sí mismo nadie le va a resolver porque el problema es tuyo bendiciones gracias suscríbase a mi canal denle online y compartan gracias gracias muchas gracias see you buen Halloween tengan todo chao bye bye bye